Y a propósito continúan siendo velados los restos del exdirector del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, el pediatra Emilio Mena Castro, quien falleció ayer luego de perder la batalla contra el cáncer. Mena Castro, quien como consecuencia de sus problemas de salud había abandonado sus actividades profesionales, murió a la edad de 68 años. Sus restos continúan expuestos en la capilla A de la funeraria Blandino hasta las 3.30 de la tarde de hoy, desde donde serán llevados al cementerio Jardín Memorial, donde será sepultado. Paz a sus restos.